Ay, yo no entiendo, muchas cosas hoy nos tienen distanciados Los problemas, los rumores y el trabajo, ni siquiera tengo tiempo para verte Y tu juventud me pide tantas cosas, que quizás no pueda dártelas ahora Y por eso entiendo bien que tú quieras terminar Y sé que soy la persona ideal en el momento equivocado yo llegué Y si algún de tú decides regresar, nunca olvides que por siempre aquí estaré Esperándote que quieras volver, nunca olvides que te amo y siempre te amaré Esperándote que quieras volver, nunca olvides que te amo y siempre te amaré Mi amor Y tu juventud me pide tantas cosas, que quizás no pueda dártelas ahora Y por eso entiendo bien que tú quieras terminar Y sé que soy la persona ideal en el momento equivocado yo llegué Y si algún de tú decides regresar, nunca olvides que por siempre aquí estaré Esperándote que quieras volver, nunca olvides que te amo y siempre te amaré Esperándote que quieras volver, esperándote que quieras volver Nunca olvides que te amo y siempre te amaré Esperándote que quieras volver, nunca olvides que te amaré ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Gracias por ver el video.